Un corazón inquieto, un cuerpo aventurero Que me atrapa en sus sueños y me empieza a derretir una vez más Una viral pureza que me vuelve sorpresa Y un cigarrillo que me invita a consumir Un alma de sorpresa, un juego en la mesa Y una infernal rareza que me empieza a destruir una vez Corazón carmesí, ya déjame vivir Aléjate de aquí, que no te quiero mentir Y no te puedo destruir, ya no Fantasma de humo gris, que guarda tus raíces Me mata, me engaña, me atrapa, me caja Cada día más Ya no quiero sufrir Con esto ya lo viví Corazón carmesí, ya no me haga sufrir Intenta revivir el sueño que hay en ti Corazón estelar, espera y tú sabrás Un sueño que necesita toda mi realidad Corazón mi polar, ella no volverá No es con quien yo quiero estar Y tú pronto lo sabrás Corazón carmesí, espera y tú sabrás Que la nueva luna pronto llegará Corazón carmesí, ya déjame vivir Aléjate de aquí, que no te quiero mentir Y no te puedo destruir Terminó Fantasma de humo gris, que guarda tus raíces Me mata, me engaña, me atrapa, me caja Cada día más Yo no quiero sufrir Con esto ya lo viví